¡Adiós! 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 Miras, Emma, qué bueno que llegas. Hasta un lado, Cristian, que le tapas la vista a los muchachos. No me gusta que te falten al respeto. Ay, para nada me ofenden, ¿eh? Al contrario, me gusta mostrar todo lo que Dios me dio. Y si los demás pueden admirarlo, mejor, ¿no? Mira, te compré una tarjeta para que le metas saldo a tu app de música. Y puedas seguir escuchando tus canciones. ¡Eres un amor! Ahora mismo se la voy a abonar. ¿Me prestas una moneda? Sí, claro. Aquí, llegando a la escuela, les mando este beso para que pasen un excelente día. ¡Eres un amor! ¿Qué quieres? ¿A ti? Mira que a dónde vas. ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ayuda! 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 ¡No! 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 ¡Ayuda! 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 ¿No te has puesto cómoda? No quiero estar aquí. ¿Cómo? ¿No te gusta la hermosa casa que estoy dispuesto a poner a tus pies? ¡No! ¡No! ¡De verdad me quiero ir! Quiero entregarte todos mis bienes. Y darte la vida de reina que cualquiera sueña. ¡No me lastimes! Yo no te voy a hacer daño, mi reina. Eres mía a partir de ahora. Y vas a estar a mi lado. Y que sea como una reina o como una princesa, esa decisión tuya. No, por favor, no. Claro que sí. No sabes el deseo que me provocas desde que te vi en tu perfil. Te voy a hacer muy espléndido para que no te quepa duda de que vas a tener todo conmigo. Te voy a hacer no menos que una reina para mí. ¡No! ¡No! Por favor, agente, tiene que ayudarme a buscar a mi hija. Mire, señora, no han pasado las 72 horas que establece la ley para considerarla desaparecida. ¡Es que está desaparecida! Desde ayer no sé nada de ella. Mire, la entiendo, señora, pero su hija ya tiene 18 años. Mi hija nunca ha faltado a casa. ¡Estoy segura que algo le pasó! Mire, señora, voy a mandar un boletín con la foto de su hija para que nos informen en las alcaldías y en los hospitales si aparece alguien con sus características. Por el momento es lo único que puedo hacer. Pues, si ustedes no me ayudan, entonces yo voy a buscar a mi hija y no voy a descansar hasta encontrarla. Patrón, el contador mandó los boletos para el viaje a Estados Unidos. Ajá. Ay, chiquito, ¿por qué no me habías dicho que íbamos a viajar? No he empacado nada de las maletas. Bueno, no importa, nos llevamos las maletas vacías y allá nos compre lo que queramos. Lo siento, pero en este viaje solamente me va a acompañar Iracema. Mi rey, siempre he querido conocer Gringolandia. Pues ya tienes a tu genio que te va a cumplir todos tus deseos, mi reina. Ay, amor, no puedes dejarme aquí. Siempre nos llevas contigo. Pero ahora escogí a Iracema. No me parece justo. Aquí el que manda soy yo. Mi rey, pero... te divertirías más si nos llevas a las tres. ¿Sí? Ándale. Está bien. Pero solo porque tú me lo pides. ¿Ya viste, Mario? Que el contador consiga dos boletos más. ¡Policía federal! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Espósilo! ¡León Robles! Quedas detenido por supuesta delincuencia organizada. ¡Lléveselo! ¡Lláveselo! ¡Lláveselo! La policía federal detuvo en una lujosa residencia de esta ciudad a León Robles, supuesto líder del grupo criminal La Liga. Al momento de su captura, León Robles se encontraba en compañía de dos mujeres, quienes presuntamente sostenían relaciones sentimentales con el jefe del grupo delictivo. En sus perfiles de redes sociales, ambas mujeres presumían viajes, joyas, los lujos de la vida que llevaban y las fiestas que hacían. Estas son algunas de las fotografías donde el grupo es constante. ¡Es mi hija! Estaremos al pendiente de la averiguación previa de este caso. Ya no vi bien la foto. ¡Yo sí! ¡Era mi hija! ¡Era mi hija! ¡A lo mejor te confundiste! ¡Fue muy rápido! ¡No, no, no! ¡No me confundí! ¡Estaba en una de esas fotografías! ¡Estoy segura! ¡Era mi hija! ¡Era mi hija! ¡Mi reina! ¡Hija de mi vida! ¡Hija, hija! Mamá, ¿qué haces aquí? Sabía que tenías que volver aquí. ¡Vamos, vamos! ¡A la casa también! ¿Pasa algo, mi reina? ¿Quieres que me cargue? No, mi rey. Dame cinco minutos para hacerme cargo, ¿sí? Te veo en la piscina. Está bien. Mario, te quedas vigilando, ¿eh? No tenías que venir aquí. Mi amor, vámonos, por favor. En la casa. Vemos, sí, vamos. No pienso irme contigo. Vine para sacarte de esto. Que no vuelvas a estas cosas. Vamos a la casa, por favor. No, mamá, por favor. Estoy disfrutando la vida que quiero. No puedo creer lo que estás diciendo. Es porque eres una ingenua. Yo aquí tengo lujos, joyas, ropa de marca y contigo pura pobreza. Ni loca me regreso, ¿eh? Pero no puedo creer que estés con esta gente por tu voluntad, mi amor. Y aquí quiero seguir. Ni se te ocurra volver a buscarme, ¿ok? Haz de cuenta que estoy muerta. Vámonos, ya terminé. Ya estuvo, ya estuvo. El Emiliano Miranda Rojas, quedas detenido por supuesta delincuencia organizada y contrata de personas. Llévenselo. Ya están a salvo. ¿Se encuentran bien? Yo sé que cada una vivimos de diferente manera este dolor. Y que la competencia que tuvimos era para sobrevivir. Así es, en realidad, era que con el tiempo no podíamos dejar de ser las favoritas. Ay, yo sentía mucho miedo de que dejara de gustarle a Emiliano. No podría regresar a Sonora con mi familia. Ay, no, claro que no. Lo más seguro era que termináramos muertas y aventadas en un baldío. Las tres lo hicimos por sobrevivir. Aunque nos llenara de lujos, siempre teníamos la zozobra de saber que estábamos en un callejón y la única forma de salir era con los pies por delante. Ahora tendremos que comenzar de nuevo. Será difícil, pero no imposible. Todo va a estar mejor. Les deseo una vida excelente. Nunca hay que dejar de luchar por nuestros sueños. ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, amé! ¡Ay, amé! Rescatamos a su hija en un operativo Y vine a acompañarla para asegurarme de dejarla acá con usted A saludo Muchas gracias agente Es mi trabajo Con permiso Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres Gracias por ver el video